Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. El famoso actor Kieran Bursin asistió a la película con su madre Iden Bursin. Respondiendo a las preguntas de los periodistas, Iden Bursin dijo sobre la vida privada de su hijo, no lo presiono para que se case. Todo tiene su momento. Cuando llegue el momento, tendrá novia. No intervendré en absoluto. El famoso actor Kieran Bursin asistió recientemente a una invitación al cine con su madre Iden Bursin. Esa noche llamaron la atención tanto la elegancia de la familia Bursin como sus sinceras respuestas a los periodistas. Especialmente la respuesta de Iden Bursin a preguntas sobre la vida privada de su hijo generó amplia repercusión en el mundo de las revistas. Las palabras de su madre, afirmando que ella no interfirió en la vida amorosa de Kieran Bursin, atrajeron gran atención entre los fans del famoso actor. Si bien Kieran Bursin siempre llama la atención con su estilo en las invitaciones a las que asiste, esta vez su madre Iden Bursin estuvo con él. Madre e hijo, que impresionaron esa noche con su elegancia, posaron juntos en la alfombra roja y atrajeron intensamente la atención de la prensa. Uno de los temas discutidos entre otros nombres famosos que asistieron a la invitación fue el comportamiento natural y sincero de la familia Bursin. Durante la invitación a la película, los periodistas, como siempre, no dejaron de hacer preguntas sobre la vida privada de Kieran Bursin. Especialmente cuestiones como si el joven actor tenía novia o si se casaría pronto estaban en la agenda del mundo de las revistas. Sin embargo, Kieran Bursin es un nombre que en general se mantiene alejado de este tipo de cuestiones. Las respuestas dadas por su madre, Iden Bursin, al no guardar silencio sobre este tema, tuvieron amplia cobertura en la prensa. Respondiendo a las persistentes preguntas de los periodistas, Iden Bursin hizo una declaración muy clara y tranquila sobre la vida amorosa de su hijo. Ideman afirmó que no presiona a su hijo sobre el matrimonio y dijo, no lo presiono para que se case. Todo tiene su tiempo. Cuando llegue el momento, él también tendrá novia. Llamó la atención con las palabras no interferiré en absoluto. Esta declaración también fue una respuesta a las especulaciones sobre la vida privada de Kieran Bursin. La clara declaración de Iden Bursin de que no interfirió en la vida amorosa de su hijo ganó el aprecio de muchas personas. Aunque a menudo se escucha que las familias de nombres famosos intervienen en la vida privada de sus hijos, esta actitud relajada de Iden Bursin fue recibida positivamente en la comunidad de revistas. Especialmente el sentimiento de sinceridad y confianza entre madre e hijo no pasó desapercibido. Kieran Bursin prefirió no dar muchos detalles a las preguntas de los periodistas. El guapo actor, que siempre se cuida de mantener su vida privada fuera del ojo público, afirmó que coincide con su madre en este tema. Bursin dijo, Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo mi madre. Respaldó las declaraciones de su madre diciendo, Todo sucederá cuando llegue el momento, no hay que apresurarse. Mientras que muchos nombres famosos afirman que sus familias los presionan para casarse, Kieran Bursin parece tener suerte en este sentido. El hecho de que Iden Bursin no presione a su hijo sobre este tema le permite al famoso actor concentrarse cómodamente en su carrera y sus proyectos. Bursin, que sobre todo en los últimos años ha logrado grandes éxitos en su carrera, destacó una vez más que no tiene prisa en lo que respecta al matrimonio y la vida privada. Las declaraciones de Iden Bursin se difundieron rápidamente en las redes sociales. Especialmente los fans de Kieran Bursin apreciaron estas declaraciones. Muchos seguidores manifestaron que se debe tomar como ejemplo esta sana comunicación entre madre e hijo. Comentarios como cómo afecta a la vida de una persona crecer en una familia sin opresión. Kieran Bursin y su madre son los mejores ejemplos de esto se compartían con frecuencia en las plataformas de redes sociales. Esta sincera conversación entre madre e hijo recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Especialmente la actitud relajada y tranquila de Iden Bursin fue elogiada en muchos programas y columnas de revistas. Este fuerte vínculo de Kieran Bursin con su madre también ayuda al famoso actor a mantener el equilibrio en su vida. Kieran Bursin, que respondió cortésmente a las preguntas sobre su vida privada, no dejó preguntas sobre su carrera sin respuesta. El famoso actor, quien recientemente se ha hecho un nombre con nuevos proyectos, afirmó que se está enfocando en su carrera y dijo, actualmente me estoy enfocando en mis nuevos proyectos. Creo que cuestiones como el matrimonio y la vida privada se desarrollarán espontáneamente cuando llegue el momento, afirmó, haciendo declaraciones esperanzadoras sobre el futuro y Iden Bursin expresa en cada oportunidad la estrecha relación que tiene con su hijo. Kieran Bursin subraya a menudo este vínculo con su madre. Al afirmar lo importante que es su madre para él, Kieran Bursin una vez más reveló este vínculo especial entre ellos diciendo, confío en mi madre en todo, sus ideas son muy valiosas para mí. Kieran Bursin es conocido por mantener siempre una postura equilibrada en su vida privada. Se sabe que su madre, Iden Bursin, jugó un papel importante en el mantenimiento de este equilibrio. El célebre actor expresa en cada oportunidad su fuerte relación con su familia y afirma que se preocupa por mantener este equilibrio en su vida privada. Los fans de Kieran Bursin, como siempre, lo apoyan en este proceso. Bursin, que recibió muchos comentarios elogiosos en las redes sociales sobre su relación íntima con su madre, parece muy satisfecha con la atención de sus fans. Comentarios como Kieran y su madre son una relación que todos deberían tomar como ejemplo muestran cuánto fueron apreciadas estas sinceras declaraciones. Las declaraciones de Kieran Bursin y su madre Iden Bursin durante la invitación al cine tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas y en las redes sociales. Estas sinceras respuestas, especialmente a las preguntas sobre su vida privada, demostraron una vez más cuán equilibrada es la vida privada del famoso actor. La defensa de su madre de que no debía presionar a su hijo con respecto al matrimonio y que este proceso debía seguir su curso natural fue apreciada por muchas personas. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. Gracias. 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 Gracias.